Unidades élite del Ministerio de Defensa refuerzan la vigilancia en los puntos fronterizos ante las manifestaciones registradas desde inicios de esta semana en el vecino país de Haití por falta de combustible. César Montesinos nos amplía la información desde Dajabón. Adelante César. Gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Las protestas en diversos pueblos de Haití continúan escenificándose, tanto en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, Colibertet y Lembé, así como también Conahit y otros pueblos por la situación de la escasez de combustibles. Ante la situación reinante en el vecino país de Haití, el Ministerio de Defensa y la Comandancia General del Ejército han reforzado con más militares la zona fronteriza. En este caso, sabe bien la situación que hay del lado haitiano con la situación del combustible. Hemos mandado unidades élite para los distintos puntos, como son aquí una unidad de los cazadores, en Jimaní por igual, en Elia Piña y en Pedernales, precisamente para contrarrestar cualquier tipo de acción. Hasta ahora todo está bajo control del lado nuestro. Allá todo el mundo también tiene huelga, los camiones no tienen, no hay gasolina. Por ende se entiende que hay razones para manifestar y esas manifestaciones prácticamente, su objetivo no es tumbar gobierno, es hacerse escuchar. También se pudo notar que los pasos formales, tanto de Jimaní, Elia Piña, Pedernales y Dajabón, se mantiene el tránsito sin ningún tipo de inconvenientes, siempre que los ocupantes de vehículos entren con su documentación legal. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde el paso fronterizo entre Guadamet y Dajabón. Ahora retorno a los estudios. César, gracias. La CAS informó este miércoles que hay un déficit de 113 millones de galones de agua. A través de su cuenta de Twitter, la entidad declaró en estado de emergencia la producción de agua potable, que es solo de 307 millones de galones por día. Reiteró su llamado a la población a ahorrar el líquido. A propósito, comerciantes de distintos sectores del Gran Santo Domingo aseguran que la sequía también ha tenido un efecto negativo en sus bolsillos, ya que deben ajustar sus presupuestos para comprar camiones o tanques de agua a fin de mantener a flote sus negocios. Jaycee Capellán nos amplía el tema. Adelante desde Los Alcarrizos. Jaycee. Gracias, así es. Los dueños de salones de belleza, centros de uñas y cafeterías aseguran que compran cada una o dos semanas camiones de agua que le cuestan entre mil y mil quinientos pesos para poder mantener su clientela, ya que aseguran no cuentan con otra fuente de ingreso. Algunos expresaron que diariamente compran tanques de agua a ciento setenta y cinco y doscientos pesos. Prácticamente ahora mismo no estoy ganando nada con esa situación porque somos tres viviendas, son tres casas. Cojo agua en tanque y lo subo al tinaco para poder tener esta agua que usted ve acá. Eso es un gasto que, imagínese, hay que hacerlo obligatoriamente. Nosotros no llevamos todo para la casa y allá lo fregamos. Si no, el salón se va abajo porque el cliente viene y es a la base de la cabeza. De su lado, dueños de camiones cisternas contaron que diariamente llevan entre ocho y nueve camiones al día a lugares como Pantoja, Los Alcarrizos y Los Cirasoles. Aseguran que el precio varía por múltiples factores. Dependiendo el sector. Si es lejos, le cuesta más, si es cerca, le cuesta menos. Andan entre mil, el pequeño de mil quinientos galones, mil doscientos, dependiendo del trabajo también, el grande de mil cuatrocientos y así sucesivamente. Estos contaron además que como servicio de la CAS, por días se desplazan tres veces a los lugares más afectados por la sequía que permanece en el país desde el año pasado. Estos comerciantes dijeron además que sienten temor por continuar utilizando el agua de estos camiones, ya que les ha provocado enfermedades. Hasta el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes.